Por supuesto que me despidieron, nada más que... La realidad es que no hubo tiempo De un momento a otro y sin avisarnos Brandon Peninche salió del programa Venga la Alegría de TV Azteca ¿Acaso Brandon tiene nuevos proyectos? ¿Televisa será su nueva casa? ¿A qué televisora se va a ir? ¿Qué es lo que está pasando por la mente de Brandon? Si en Venga la Alegría era tan exitoso Yo creo que la vida es de etapas Y... tienes que buscar tus sueños y ya A través de su cuenta de Instagram El conductor del matutino Quiso dedicarle después unas muy emotivas palabras a sus compañeros Al igual que su audiencia que lo acompañó por tantos años Además de esto, Brandon nos explicó ¿Por qué deja el show? Por supuesto que me dio, pero... Estoy muy feliz Con mucha humildad, el hijo del cantante y actor Arturo Peninche Extranó mediante esta publicación Lo afortunado que fue de haber formado parte de Venga la Alegría A través de su cuenta de Instagram, él escribió Hoy puedo decir que soy una persona súper afortunada Por haber estado en un programa tan increíble y hermoso Como venga la alegría Doy gracias a Dios por llevarme en el corazón amigos increíbles Profesionales, generosos Pero sobre todo, buenos seres humanos En esta misma publicación podemos seguir leyendo lo siguiente Soy bendecido por haber tenido como jefes a personas que adoro y admiro profundamente Que me apoyan e impulsan en todo momento Pero sobre todo, estoy agradecido con la vida Por estos casi tres años de alegrías, aprendizajes y retos Estoy haciendo lo que voy a hacer es gracias al apoyo de mis ex jefes que amo Es en este momento que la publicación de Brandon se vuelve completamente diferente Con estas siguientes palabras, Brandon nos hace pensar Que viene un proyecto bastante grande en su futuro A todas las personas que se preguntan por qué me fui, les digo Nunca hay que tener miedo de seguir tus sueños Arriesgate, la vida es muy corta Y no te va a esperar En los comentarios también se sumaron Los de famosos artistas como Cintia Rodríguez Annette Kuburu, Tania Rincón, Laura G El Capi Pérez, Cristal Cid Además de Ricardo Cázares Estoy muy emocionado, imagínate Fue en mi casa durante 14 años En esta publicación, Brandon Peniche no nos dice a qué televisora se va a ir ahora Pero en el programa de Maxine Woodside Se informó que Brandon Peniche se va a regresar a Televisa Al parecer, Brandon no se había podido ir de TV Azteca Porque tenía un contrato firmado Probablemente este se acabó y ahora se va a Televisa Esto mismo fue confirmado más tarde por el propio Brandon Peniche en este video Mira, a Televisa le debo gran parte de lo que tengo Los amo y amo estar de vuelta Otra de las cosas que también generó muchísima controversia Es porque a Brandon no le hicieron una despedida al aire El también actor aclaró que sí se la hicieron Que toda la producción sí le pudo dar las gracias Y quedó en los mejores términos con sus colegas Este fue el Mora de la Fama Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye